Una nueva ampliación de los trabajos en el cruce Pascual Binimelis fue solicitada por la empresa Cotram, quienes se encuentran realizando trabajos en el sector para mejorar los colectores de aguas lluvias y la pavimentación en la calle Abraham Romero, lo cual se esperaba que estuviera listo a principios del mes de abril, pero debido a los atrasos que se han vivido en la constructora, la nueva fecha de entrega sería el 5 de mayo, causando diversas opiniones entre los vecinos del sector. Henry Guzmán, inspector de las obras de Lonco, dio a conocer los detalles del por qué se produjeron estos atrasos, Además de ratificar que de no tener nuevas complicaciones, la fecha de entrega del camino a Chihuayante se mantendría el día 5 de mayo. Como estamos ocupando el camino a Chihuayante, la dirección de tránsito ha puesto una serie de fechas para que nosotros salgamos de ahí, pero qué aburrido, mientras nosotros aburrimos, porque el proyecto nos indicaba dónde iba el emisario de envío, nosotros aburrimos, encontramos un emisario de envío que no iba en la línea que ellos nos habían indicado, por lo tanto tuvimos que hacer una modificación de eso. En Lonco, los vecinos si bien entienden la importancia de los trabajos, recalcan también los problemas asociados. Son trabajos muy necesarios para el sector, porque los acantarillados eran de este diámetro cuando había 50 casas, ahora hay 500. Entonces, por esa razón se justifica que el trabajo se haga, con la demora y las molestias que cause, pero es una solución para nosotros. Está mucho más peligroso, digamos, todo lo que es la seguridad, ya, el acceder al transporte público, ha habido intentos de robo en la casa del frente, no, ha sido bastante complicado, aparte de todo lo que implica el ruido, la contaminación. Cabe recordar que estos trabajos se dieron inicio a principios de marzo de este año y tenían como fecha en término el 18 de marzo, pero debido a las fallas de una matriz de agua y un error en los planos del sector, desde la empresa esperan entregar el 5 de mayo, para concentrarse así en la pavimentación de la avenida Abraham Romero, trabajo que tiene fecha de entrega para marzo del 2025. ¡Gracias! ¡Gracias!